En cuanto a la vacuna, ya comienza mañana, hemos tenido, ha habido un problema de desfase de un día, ahora están con la fase para ir preparándola. Yo siempre he dicho que yo quiero el mismo número de vacunas para todos los ciudadanos, eso tiene que quedar claro por encima de todo. No pretendo y jamás intentaría que hubiera una sola más para la Comunidad de Madrid en detrimento de las demás, porque a mí me importan todas las comunidades autónomas, todos somos españoles, este virus no entiende de fronteras y yo quiero lo mejor para mi país. En el caso de Madrid es cierto que esperábamos un número muchísimo más alto, que finalmente es otro, y por eso yo lo que espero es que finalmente vengan más vacunas, porque si no a este paso vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos. Espero esto y sobre todo también criterios de transparencia. Quiero saber cuántas vacunas van a cada comunidad autónoma. Y entiendo que ahí ya sí que no es una cuestión de independentistas ni de intereses por unos presupuestos. Ahí quisiera saber qué criterios hay para cada comunidad y nunca pediría más para Madrid. Quiero transparencia y, por supuesto, quiero esa igualdad porque todos los ciudadanos nos han de importar por igual. Nosotros, como bien saben, vamos a empezar por los mayores, que son los más vulnerables, después por los sanitarios y acabaremos con el resto de grupos de población que sí que son más vulnerables ante el COVID. Y mientras esto sucede, ya que vemos que va a ir para largo, sí que vamos a volver a insistir en nuestra petición al Gobierno de España para que nos facilite la realización de estos test de antígenos en las farmacias, como ocurre en tantísimos países de la Unión Europea, así como en las mutuas de trabajo. Nosotros creemos que test y vacuna ahora mismo son los aliados para que podamos seguir saliendo adelante. Mientras tanto, la política de la Comunidad de Madrid, como todo el mundo conoce, es nunca enfrentar, sino hacer aliadas a la economía y a la salud. Hemos demostrado que se podía salir adelante con esta defensa de nuestra economía y de la vida y es el camino por el que vamos a seguir transcurriendo a lo largo del año que viene.